¿Qué? Mi amor, mi amor, vine a lo más tú, no podía perder demasiado, chico. Estoy espantosa. Sí, sí. No, 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 debí de haberte dejado sola, debí de haber estado aquí contigo. No hubieras podido haber hecho nada. ¿Cómo pasó? No entiendo que... No sé, estaba yo sentada y de pronto escuché un balazo y volteé y era mi papá. Y yo lo había amenazado antes, ya sabes, siempre metiéndose en líos, no sé. Perdón, perdón, no debería haber preguntado esto ahorita. Yo creo que hay que estar con mi mamá y apoyarla, vamos. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí.